El viernes 4 de noviembre el Intendente Municipal recibió en su despacho al Viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, con quien firmó un convenio de obras de hábitat por 52 millones de pesos. Una agenda cargada viene de Tandil de firmar un convenio muy importante para el gasoducto Tandil-Mar del Plata que va a solucionar muchos problemas. Sí, en Tandil firmamos un convenio también de hábitat como el que hablamos recién y el gasoducto de Mar del Plata Tandil es parte del presupuesto, ya está incorporado en el presupuesto de la Nación por el enorme volumen que implica, son cerca de 600 millones de pesos para el próximo año nomás. Así que avanzamos en obras, avanzamos en hechos concretos después de muchos meses difíciles para todos los argentinos, para nosotros como gobierno, obviamente que lleva un tiempo ordenar todo lo que nos habían dejado y hoy ya estamos dando respuesta a tanto deseo de cambio que realmente había en Argentina y que lo estamos llevando adelante junto con Matías en este caso que es un gran amigo y que además le vengo a tomar un café porque ha venido tantas veces a la Casa Rosada que por lo menos le vengo a sacar uno acá. Matías, mucha gestión y mucho trabajo en equipo porque estos proyectos surgen de los trabajos de los funcionarios que te acompañan, ¿no es cierto? Sí, la verdad que agradecer a todo el equipo realmente cuando empezamos a caminar tanto del Ministerio como la Casa de Gobierno, bueno, necesitábamos sacarlos rápidamente y como decía recién Sebastián, no había proyectos, entonces teníamos que armar los proyectos y bueno, llevar todo adelante. Realmente el equipo se puso rápidamente a trabajar y bueno, obviamente estos son los frutos de haber trabajado todo en equipo y muy contento y feliz, ¿no? Por todo lo que se logró. Estos proyectos se replican en todo el país, la semana pasada usted firmó en Casa Rosada por 420 millones de pesos para municipios. Sí, firmamos constantemente para muchos lugares del país que tienen barrios vulnerables, muchos barrios con necesidades de servicios principalmente, así que hoy se han firmado más sin estar yo, lo ha firmado el Ministro. Estamos todo el tiempo avanzando y la verdad que nos pone muy contentos. Uno, yo tengo 36 años y creo en la política, a veces es incómodo decir que uno hace política y la verdad que me reconforta volver a mi casa y que se podamos estar estos hechos concretos y mucho más feliz me pondrá cuando venga dentro de un año. Si Rapalín invita un asado, pero obviamente que a recorrer la obra, inaugurarla, corregimos, Matías, si no es entre 12 y 18 meses, porque la verdad que lo que queremos es que lo que estamos diciendo hoy, lo que estamos avanzando, vengamos el año que viene con la obra hecha, que es algo que los argentinos lo venimos sufriendo, que entendemos que los argentinos también son escépticos y que cuesta creer a veces cuando uno le dice, cuando recorre los barrios se le dice que vamos a hacer una vereda, el cordón cuneta, un desagüe pluvial y dice, bueno, yo hasta que no lo vea no lo voy a creer y eso también es un doble desafío para nosotros porque lo que creemos, lo que estamos convencidos y la transparencia que le estamos dando a cada obra pública, la queremos ver rápido, reflejada en hechos para decirle al mismo vecino que pasamos hoy que cumplimos. Lo bueno de todo esto es que nos permite poder atacar estos tres barrios que realmente nos hacen mucha falta y obviamente necesitamos esta gran inyección de dinero para que podamos hacerlo rápidamente. Todos sabemos que cualquier obra que uno haga, ya sea en su casa, cualquier obra te sale mucha plata, imaginate poder armar todo este proyecto que fue muy ambicioso, digamos, siempre nos decían, sean ambiciosos, después vemos, y la verdad que fue muy ambicioso y realmente contento porque tanto Mauricio Macri, Frigerio, Sebastián y todo el equipo realmente nos han estado respaldando y apoyando todo el tiempo y obviamente al encargado de Habita que realmente nos ha aguantado con café, con muchas horas de estar trabajando con ellos, así que agradecerles a todos. Por eso fue que rápidamente nos pusimos a trabajar con esto y obviamente el equipo empezó a funcionar y se aceitó la máquina, como dice el refrán y por suerte pudimos sacar todo lo que queríamos.